bueno vamos con el resumen del programa 6 de la isla de las tentaciones 5 que fue clave para el futuro de cada una de las parejas en primer lugar mario y laura que parecían completamente distanciados vivieron una hoguera que les acabó uniendo más que nunca y además en la elección de citas sandra barneda permitió por primera vez en la historia del programa que dos chicas tuvieran un encuentro con el mismo tentador y tania fue la que más en peligro puso su relación a tener el primer beso con hugo un acercamiento tan esperado que duró hasta 43 segundos bueno la anterior entrega acababa con mario saliendo indignado por escuchar a laura decir que mentía él no quería volver pero finalmente lo hizo y laura le habló con el corazón he venido aquí para pedirte disculpas y estoy dispuesta a muchas cosas por no perderte tú estás dispuesto a perderme a mí preguntaba tranquilizándolo ella le pedía que dejaran a un lado lo de álvaro y que se disculparan por el resto de las cosas y así hizo él en ese instante barneda le desveló que laura no había visto las imágenes de él con valeria y que las verían juntos algo que le hizo venirse abajo y avergonzarse pero las vieron y él no podía levantar la cabeza al acabar ella habló con él he pedido ver estas imágenes contigo porque teniéndote al lado sabía que las ibas a pasar por alto yo también he hecho cosas que sé que te han hecho daño y nuestra relación quizá no esté bien quizá no nos queramos bien pero no quiero perderte me da igual lo que me has hecho y quiero que te dé igual lo que te he hecho yo te quiero le decía él le respondía que pensaba que ella no estaba mal y que le pedía perdón por todo lo que había hecho y le había dicho que no iba a hacer ambos se besaron y laura aseguraba que era la primera vez que le veía a llorar y decía lo que sentía ambos decidían seguir juntos y al volver a sus villas se mostraban más distantes con sus tentadores pero mario se topó con algo inesperado que carmen le confesase sus sentimientos por él él le agradecía su sinceridad pero explicaba que no sabía cómo actuar en esto como decimos la relación que más en peligro se puso fue la de tania que tuvo un beso con hugo de 43 segundos decía que le había gustado pero estaba un poco agobiada porque me da miedo seguir avanzando y llegar a sentir algo en la villa de los chicos andra barneda les volvía a reunir para que eligiesen nuevas citas andrew fue el primero en decantarse por cristina porque le hacía bien decía el siguiente fue samu que apostó por elena mi mayor tentación aquí dentro mario escogió a carmen por abrirse y despertarle la curiosidad algo que molestó a valeria que respetó su elección el cuarto fue javi que eligió a sofía para seguir con su relación chula que le hace estar cómodo y cristian fue el último que se decantó por maría de los ángeles para su primera cita tras las elecciones andra decía que les tenía que contar algo de vital importancia todos se derrumbaban y pensaban en lo peor hasta que escucharon el beso de tania y hugo solo escucharlo no lo vieron y samuel no pudo reprimir las lágrimas creo que es ella por la complicidad con hugo y yo no paro de pensar en ella y duele lamentaba después llegaba el turno de las chicas que también pudieron escoger sus terceras citas paola repitió con blady para disfrutar y reírse y conocerlo un poco más la hora le siguió para optar por adrián para ponerse a prueba de una manera real la tercera en escoger fue ana que se decantó por álvaro por haberle levantado el ánimo pero claudia también quería una cita con él por lo que barneda les permitió tener una cita con él mismo y tania quiso repetir de nuevo con hugo para saber hacia dónde va lo suyo tras esto la presentadora se les decía que tenía que hablar con ellas de algo muy grave no tiene que ver con vuestros novios una de vosotras infringió una de las normas del programa decía poniendo en duda la honestidad de sus palabras y actos durante toda esta aventura me gustaría quedarme a solas con y así acababa el programa emplazándonos a la siguiente entrega que comentaremos aquí como todas las semanas en el canal recuerda suscribirte para estar al día y coméntanos lo que te pareció el programa de ayer te leemos con atención un saludo